El Pelao Estamos llegando acá al distrito de Suyo Da buena vista, buen paisaje Pero lastimosamente para lo que era Suyo Usted se ha dañado de hecho ¿Aquí está comprando tu mamá este? No, porque yo vi que subió para la revista ¿Ah? No subamos la revista en esa tienda de ahí Ahí donde está el señor del pueblo ¿Por qué? Ellos dos, ahí va No, que no hay nada Está buscando, está buscando Está buscando y no la encuentra ¿A dónde se habrá ido? ¡Ala! Bueno, bueno ¡Ala! 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 Bueno, estamos saliendo del distrito de Suyo Acompañado acá de hermosas chicas Y especiales El chofer, el más conocido como El Pelado El alias El Renegó Pones de ahí que dos pasajeras han desaparecido Allá Y las saltamos Y no seguían, no, no han saltado Ahí, ahí ha salido tu olla Ahí ha salido Buscando Ahí está Ahí va acá en el paisaje, ¿no? Sí Esto lo conectas a la televisión, sale bastante Digamos, acá está grabado en alta definición ¿Está grabado? No, ahorita estoy grabando Ah, estoy grabando Al puesto, al puesto, al puesto Me vienen y me decomizan la cámara Es como un pata que... Allá en el guineo, pues En la temporada del contrabando Era periodista Cachaquito Agurítico Cfinal Agurítico Seguida Aquí Navarro La A ver... Yo te puedo decir de aquí... Vamos... ...con el... ...cultadero... 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 ...ací... ...cultadero... Ahí... Ahí... ...cultadero... Esto va a salir por la televisión... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Está loco! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Se va a caer en el blanco! ¡No! 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 Vamos... A ver... ...cachapitos... ...esto viene de Chirinos... ... ¡iva Courtneyeneiplyn! ¡Aye... ¡Vas a salir Papua Dominicana! ¡Aca, baby! Por allá hay otra barra Digo, ¿por qué será que siempre, no? El lente de la cámara Sale mejor La vista, ¿no? Y quedan acá los monos Y se mueven colgando a los pasajeros Y se caen callando, no les gusta Ahí está, ahí está, ahí está Este es el caserío de Chirinos Contenciante al distrito de Julio Grábalo, grábalo al hombre No creo que lo salían a la cadena No, no, no La cerveza por partes Bienvenidos al distrito de Julio No, no, no Mira, mira Segurito Digo sin Buca, ¿tienes jamón? 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 ¡Gracias!